Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va sin ir y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se nos huele a tola Batea pa' timiento, siempre bota en la oda Pum, pum, prueba, ve que el cuerpo se te va a caer La orden de cateo, las manos contra las paredes Para darle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como a tú las que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle al disco Ella lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda